aaaah aaaah creí que nunca te iba a volver a ver rikiles fake te extraí rikiles fake a donde te fuiste por que nos abandonaste no puede ser pero volvió volvió mm2 fake sioooooo y que nos traes de nuevo rikiles fake acaso seran no me vas a dar mas rikiles fake increible vamos a ver tengo giros gratis 5.000 monedas increible 12 segundos despues no puede ser asi es como me recibe rikiles fake yo tambien te extraia rikiles fake pobrecita vengan niños vengan no puede ser ven niña ah el sheriff ven niña no puede ser me va medio trabado eh me va medio trabado no puede ser va a explotar mi compu eh me va como lageado ayuda ay 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 ya esta mejor donde estan ellos 75 años mas tarde no puede ser 11 segundos creo que se quedo en el lobby eh no puede ser donde estas niño creo que se quedo en el lobby nooo nooo puede ser bueno sigamos wow no puede ser vieron me toco la alba me toco no puede ser y que ay aunque creo que ya la tenia verdad aaaah hola niña hola 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 lava caja lava caja wow ya toque el liquide is fake osea nada menos puede salir esta de lava verdad mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm esta bien liquide is fake vamos a conseguirla I I ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Y justo soy sheriff! No puede ser, yo pensé Yo pensé que era una pistola Pero no, resulta ser un cuchillo ¡Es cuchillo! Pensé que era pistola, no inventen Es que parecía pistola, ¿no? Ok, 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 ok Tranquila, tranquila Yo puedo oler a las personas, recuérdelo Ok, recuérdelo Es ella, si viene por mí es ella Clarito, clarito, clarito ¿O eres tu niña? No puede ser, es que no sé quién era Ok ¡Sí! No puede ser, me rindo Me rindo, ya loca me va a tocar Ya, ya luego se las muestro Ya luego se las muestro, ok Mejor vamos A lo que vinieron Tenemos que irnos ya ¡Vámonos, vámonos! Luego el monstruo empezó a cruñirme Le arroja rocas y lo maté Y luego voló con... No puede ser ¿Quién eres tú? A ver ¡No es cierto! ¡Increíble! Nuevos duelos No puede ser ¡Tengo miedo! ¿Qué tal que... ¿Qué tal que también soy mala ahí? No puede ser No me juzguen, ¿eh? No me juzguen si no puedo Ustedes saben, ustedes saben cómo soy Pero tenemos que entrar A ver el nuevo modo de juego De MM2 ¡Vamos allá! ¡No puede ser! ¡Qué increíble! ¡Miren! Hay de uno versus uno No puede ser Dos versus dos ¡Hay dos versus dos! ¡Increíble! ¡Yo, yo quiero! Lo siento Lo siento, Sofía Tengo miedo Ok, siempre tengo miedo, ok Pero en esta ocasión Tengo más de lo normal Porque se van a dar cuenta ¡Lo no que soy! ¡No! ¡Wow! ¡Ellas eran las tocinitas! ¡No puede ser! ¡Qué increíble! ¡Soy! ¿Quién sabe? ¡No puede ser! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Tengo miedo! A ver ¡Ay, mis oídos! ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¡No entendí! ¡Escóndete, mire! ¡Escóndete! No estoy entendiendo, eh Él es mi team, ¿verdad? Sí es mi team Es mi team ¿Niña? ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡Pobrecita! ¡Tenía like! ¡Cuidado, cuidado, mire! ¡Cuidado! La pregunta es ¿Puedo lanzar el cuchillo? ¡Ah, sí! ¡Puedo lanzarlo! ¡Increíble! ¡Ah, pobrecitas! Estamos ganando ¡Increíble! ¿Qué acaso eres demasiado pro, mire? Es que Oigan Es tan rápido que no O sea No me da tiempo de procesar ¿Qué es lo que está pasando, eh? No me da ni tiempo ¿Eh? ¿Pero por qué me da? Si es mi equipo Oh, ahí está, eh Ahí está Oigan, no estoy entendiendo No estoy entendiendo Si le estoy dando Entonces, ¿por qué? ¡Nos reinicia! ¡No lo entiendo! ¡Niquil es fake! Este modo está medio extraño ¡Niquil es fake! Creo que si alguien le da antes A uno es el que gana, ¿no? ¡Ay, no sé! ¡Niquil es fake! ¿Qué es esto? Así nunca vamos a practicar Nuestro EMP ¡Niquil es fake! Si no, entonces ¿Por qué somos dos versus dos? Tendría que ser uno y uno ¿Niquil es fake? O sea, que si uno de los dos Le da al enemigo ¿Gana? ¡Wow! Yo pensé que deberíamos Que darle uno y uno ¿Niquil es fake? ¿Qué es este modo, Niquil es fake? Porque, a ver Si mi compañero me gana A darle Pues yo ya no le di O sea, eso está mal ¿Niquil es fake? No lo sé, Niquil es fake Me resulta un tanto Extraño ¿Qué te parece Si mejor Nos vamos A otro parecido Niquil es fake No puede ser No inventen A esto Es a lo que le llamo Querer Versus No inventen Está llenísimo Hay dos versus dos Cuatro versus cuatro No inventen Hay duelos Y hay tres versus tres No puede ser Este increíble A ver Yo quiero con ella Por favor A mí me venga conmigo Uy Va a ser pvp Entonces, eh Por favor Tvp Da, niña Por favor Soy muy ruk Soy muy ruk El primer equipo En cinco muertes Gana Increíble Ven, niña ¿Dónde estás? Uy, ya la escuché Aquí afuera, eh No inventen Eso sí le dio No inventen No Eso sí le dio Increíble Primero Sí Por favor No te salgas Por favor No te salgas No puede ser Se salió Se salió No No ¿Por qué se salió? ¿Quién no es el primer equipo En cinco muertes Gana? Oh A ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Tres versus tres Increíble Este se ve muy bueno, eh No puede ser Acá hay que cuidarnos de todos A ver ¿Ella es de mi equipo? Ah Ah, sí Sí, es de mi equipo No puede ser Es tres versus dos Una Dos Increíble ¿En qué momento apareció? Ay, Dios No puede ser Esto está intensísimo Uno Dos Ven ya Faltas tú Tres Cuatro No puede ser Y no me han dado, creo Mi equipo Ay, mire Muerte en siete Ah Increíble Sigo invicta Eso No puede ser La dejaron solita, eh No Vamos Solo falta una Y ganamos equipo Aunque lo dejaron solito O solita No sé Pobrecita Doce segundos después No puede ser ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Perdimos? ¿Qué? No puede ser No inventé De ocho Versus ocho No me imagino Cómo puede ser esto Dieciséis Que no puede ser Increíble Increíble Miren cómo sube Yo les ayudo, chicos Vamos Vamos, chicos Vamos Podemos ganarles Vamos, vamos No puede ser Ellos son nada más Y ganan, eh Vamos No puede ser Ven y yo No Vamos, chicos Confian ustedes No puede ser Tenías que hacer Nani Increíble Vamos, equipo Solo dos más Solo dos más Increíble Una más Y ya Adiós Eso No puede ser Soy la única Que festeja Vamos Va bien enojada Va bien enojada Y ya se acabó Ayuda, por favor Ayúdame No abrí perfil Helmy Helmy Please Por favor Ayúdame Me van a comer Pobrecita Y sí Ay, los TQM Los TQM Miren, camino sobre ustedes ¡Kerox! ¡Kerox! Y ahora sí El que más Me da miedo De todos Y es Es el de allá Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal que me toca un pro O algo así? Tengo miedo No quiero No quiero que me toque un pro Por favor No 12 segundos después Ay, no es cierto No inventen No es cierto No es cierto No es cierto ¿Por qué? El de ahí se ve pro Ya me está esperando Ella Voy, ya voy Niño No puede ser Por favor Que no sea pro Por favor Que no sea pro Por favor Que no sea pro No es cierto Es pro Es pro Es pro Es pro Es pro No puede ser Aparte es el spam jumper ¡No! Es que es pro No se vale Voy a perder Yo confío de ti Tú puedes Se acabó Niño Ay Y me puso Easy ¿Qué? ¿Cómo que Easy Niño? No 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 Aparece aquí atrás No puede ser No puede ser Por favor No Me faltan dos Nada más dos Y gano Eso Qué pro Miri No es cierto Ey ¿Por qué terminé así? No puede ser No 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 te dejes Miri No te dejes Ya casi estamos a la victoria Miri Ya casi No es cierto No es cierto No me digan eso 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 Pero si estamos Cuatro y cuatro No puede ser No inventen Voy a perder No No Nada de que vamos a perder Miri Tiene que ganar Y se los voy a demostrar Uy Yo sabía Yo sabía Espérame Niño No es cierto Eso Vamos Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que era pro Yo sabía Yo sabía Eso fue muy rápido Easy Easy Eso Cantamos Adiós